Al menos tres armas de fuego sin ningún tipo de documentos fueron ocupados en igual número de ciudadanos por agentes de la Policía Preventiva del municipio de Villarribas en un operativo encabezado por el Teniente Coronel José Francisco de la Cruz Mercedes realizado en el municipio de Arenoso. El informe policial señala que los chequeos iniciaron pasada las 12 de la noche de este sábado y culminaron casi amaneciendo. Aunque no se especifican los nombres de las personas a las cuales se les ocuparon las armas se trata de una pistola marca Taurus Millennium calibre 9 milímetros con su cargador y tres cápsulas una pistola marca Super calibre 9 milímetros con su cargador y siete cápsulas y otra pistola calibre 9 milímetros con marca y numeración ilegible la cual poseía en su interior su cargador y seis cápsulas para el mismo.